En el vídeo de hoy vamos a responder algunas de las preguntas que nos habéis dejado en el tutorial sobre Google Forms que si no habéis visto todavía os dejo por aquí y vamos a resolverlas ya que seguro que más de uno también las tenéis. Si quieres saber cuáles son y cómo se solucionan, quédate porque empezamos. Vamos a empezar por la primera pregunta, la primera duda, que es una duda bastante frecuente y es si se puede subir una foto en el formulario, si podemos pedirle a aquellas personas a las que les estamos enviando el formulario que nos suban una foto o cualquier tipo de archivo, la respuesta es que sí. Entonces os venís aquí al tipo de pregunta y veis que aquí tenéis una opción que es subir archivos, la seleccionáis y aquí tenéis varias opciones que podéis configurar, no os olvidéis de escribir el título y lo primero que nos dice es si queremos limitar el tipo de archivo que la persona puede subir. Esto dependerá del tipo de pregunta que estéis haciendo. Dentro de los archivos que se pueden subir están los documentos, presentaciones, hojas de cálculo, dibujos, PDFs, imágenes, vídeos y audio. Aquí ya os digo, elegid si hay que limitarlo o no, si simplemente súbelo y tú lo puedes subir en cualquier tipo de archivo, pues adelante. En este caso la pregunta es si se puede subir una imagen y es con la que vamos a hacer el ejemplo. Entonces le damos aquí para que solo se pueda subir una imagen. Luego otra de las opciones que podemos configurar es el número de archivos máximo que permitimos a la persona que está rellenando el formulario. De manera predeterminada nos permite aquí subir un archivo, pero nosotros podemos cambiarlo a que sean 5 o 10, ¿vale? Que ya va bien, esto depende del ejercicio igual, depende del tipo de pregunta que estés haciendo. Y luego la última opción que podemos configurar es el tamaño máximo del archivo, ¿vale? Que en este caso está en 10 megas, pero puede ser un mega, giga, lo que sea. Aquí además te dice este formulario acepta archivos hasta alcanzar un máximo de un giga. Si le das a cambiar, se te abre la configuración general y aquí podrías cambiarlo. Aquí abajo, ¿vale? Tienes hasta un tera, o sea, así que hay para rato. Tened en cuenta que una vez que hacemos este tipo de preguntas, los archivos se van a subir en el drive de la persona que lo sube, ¿vale? No en el nuestro. Entonces, vamos a hacer ahora la prueba. Si nosotros nos venimos aquí a la vista previa, aquí nos aparece la pregunta, que en este caso solo es esta, y le vamos a dar a añadir archivo. Aquí tenemos la opción de subir, ¿vale? Dándole al botón o de coger de nuestra unidad. Vamos a darle a seleccionar archivo desde el dispositivo y voy a subir, por ejemplo, esta imagen. Aquí se me carga, en este caso estoy subiendo la miniatura de un vídeo en el que explico cómo subir audio a PowerPoint y si quisiera añadir más archivos le daría aquí. En este caso veis que no me deja hacerlo porque he limitado el número de archivos que se pueden subir, ¿vale? Entonces estaría funcionando correctamente. Le damos a subir, esto nos carga aquí y veis que ya nos aparece el archivo simplemente para darle a enviar. Vamos a ver cómo lo veríamos nosotros. Si ahora nos venimos aquí a respuestas, veis que aquí nos aparece una respuesta, que es la que hemos hecho nosotros, y nos aparece el archivo, que si abrimos es el mismo que hemos adjuntado. La siguiente pregunta que vamos a responder es otra que también nos ha llegado, en la que se nos pregunta si se puede agregar una lista con un catálogo propio, como por ejemplo, una lista de localidades. Esto podríamos hacerlo utilizando el tipo de pregunta desplegable, ¿vale? Vamos a ver aquí cómo lo hacemos. Nos venimos aquí a la selección de tipo y aquí tenéis la opción de desplegable. La seleccionamos y veis que aquí nos empiezan a aparecer las opciones. Después tenemos una lista de localidades, vamos a la siguiente, metemos tantas opciones como nosotros queramos y una vez que hemos terminado, cerramos y vamos a ver cómo lo veríamos. Damos aquí a vista previa y aquí tendríamos la siguiente pregunta, ¿vale? Le damos aquí, elegimos la opción que queramos, por ejemplo Madrid, le damos a enviar y si volvemos al formulario, vemos que ahora ya tenemos dos respuestas y tendríamos aquí la opción que se ha elegido en nuestro desplegable. En el momento que tuviéramos más de una respuesta, vamos a hacerlo otra vez. Veis cómo el gráfico se nos va configurando en base a las respuestas que vamos recibiendo. Y la tercera pregunta que vamos a resolver en el tutorial de hoy es una en la que se nos ha preguntado cómo se pueden borrar respuestas, ¿vale? Para ello lo que tenemos que hacer es que nos venimos aquí al apartado de respuestas y aquí veis que nos categoriza por respuestas individuales, por el tipo de pregunta y un resumen. Desde el resumen, si nos venimos aquí a los tres puntitos, tenemos la opción de eliminar todas las respuestas y si lo que queremos es borrar una en particular, nos venimos aquí a la opción de individual, veis que nos podemos desplazar por las respuestas que tengamos, en este caso tenemos tres, pero bueno, las que tengáis vosotros. Elegimos la respuesta que queramos borrar, nos venimos aquí a la papelera y veis que nos salta un pop-up en el que nos pregunta si estamos seguros que queremos eliminar esta respuesta porque no podremos deshacer. Así que atentos cuando eliminéis una respuesta porque no hay marcha atrás. Le damos a que sí y como veis ya se nos ha quedado en que tenemos únicamente dos respuestas. Y estas son las tres preguntas que hemos elegido para el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos mandáis preguntas en los vídeos de YouTube y por Instagram. Vamos a intentar responderos a todos poco a poco. Espero que os haya quedado claro cómo se puede utilizar cada una de las cosas que hemos visto. Si tenéis cualquier otra pregunta, dejádnosla en los comentarios o escribidnos por Instagram. Si quieres seguir aprendiendo sobre herramientas que te van a servir en el día a día en la oficina, suscríbete porque subimos vídeos todas las semanas. Por mi parte, eso ha sido todo por hoy. Te dejo por aquí otros vídeos para que puedas seguir aprendiendo y nos vemos en el próximo. Adiós.